Arrancó cuando la empresa tiene 20 empleados y estamos ya en los 72-73, o sea, camino de cerrar el año con 95, o sea que vamos a un ritmo demoledor. Llego en un momento, o sea, yo personalmente llego en un momento donde estamos dando... A ver, suena muy mal decirlo así, ¿no? Pero toda empresa o toda startup tiene un momento de cambio donde, digamos, se profesionaliza. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenido al podcast de ProductHackers. Yo soy Lucas, ProductHackers School. Y hoy tenemos como invitado a Juan Pablo, de Clientify, Head of Growth. Clientify es un SaaS, un CRM, español, fundado en 2014, que actualmente tiene 40.000 usuarios activos. Y hoy vamos a hablar con Pablo cómo hace Growth en esta empresa y cómo hace crecer un CRM utilizando todas las técnicas de adquisición, retención y monetización en todos los aspectos del funnel. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. Hola, muchísimas gracias y encantado de estar participando en este tan insigne podcast. Que ya no puedes hablar con nadie del mercado, del sector, que no te mencione el dichoso podcast. Y también me acompaña Javier Nieto, CEO de ProductHackers School. Así que, bueno, nadie mejor que él para hablar de Growth y de compartir conocimientos con Juan Pablo. ¿Qué tal, Javier? Hola, hola. Pues muy bien, con muchísimas ganas de sacar cosas, ¿no? De cómo funciona Clientify por dentro. Además, Juan Pablo es alumno nuestro, o sea que súper encantado de poder tener una charla. Sí, sí, totalmente. Pues sí, sí, aquí estamos cerrando varios círculos, pero sí, estoy cursando el Growth Certification, un March More, y la verdad es que nada, muy contento, la verdad es que muy contento. Ya con ganas de meternos más en faena con el trabajo de equipo y todo esto, pero la verdad es que bastante. Poniéndole nombre a muchas cosas que están por ahí dando vueltas y la verdad es que en ese sentido, enhorabuena por el programa que habéis desarrollado y, oye, encantado de, me lo estoy pasando muy bien. Qué bueno, eso es lo más importante. Pues, oye, ¿qué te parece, Juan Pablo, si empezamos con que expliques un poco qué es Clientify, más allá de, oye, CRM español y demás, como he introducido yo, desde tus palabras, ¿no? Tú que estás ahí en las tripas. Pues, mira, Clientify es un SaaS, ¿vale? Es un programa en nube, ¿vale? Por decirlo muy sencillo, una aplicación en nube, que es una plataforma de marketing y ventas, de herramientas, de plataformas, o sea, es una plataforma de herramientas de marketing y ventas. Somos una navaja suiza, ¿no? Para las ventas, el marketing digital y, bueno, la inteligencia de negocio y un montón más de cosas que ahora iremos viendo a lo largo de la comunicación, porque ahora también somos una plataforma de comunicaciones. Ya lo oyeramos con el inbox, pero desde que hemos incorporado a WhatsApp, siendo además bastante pioneros, pues somos un poco más. Entonces, básicamente, parte de un germen, que es un CRM, es un motor de CRM, que en 2014, como he dicho, comenzó Francisco López, nuestro CEO, a desarrollar. Y sobre él, como un motor, como hay tantos CRMs en el mercado, pero bueno, es un gestor, por así decirlo, un gestor de contactos, sobre él hay una parte que está dedicada al marketing digital, desde donde puedes hacer email marketing, crear landing page, crear agendamiento de reuniones, como Calendi, pero mejor, encuestas, formularios, de todo, chatbots, flujos de eventos, o sea, tenemos una cantidad, tenemos una serie de herramientas muy grandes, ¿no? Y eso está conectado con la parte de ventas. ¿Qué significa todo esto? Pues que cuando tú captas a alguien por determinado canal, pues, oye, captas a alguien por un anuncio en Google Ads, que esa inteligencia está integrada dentro de Clientify, y te llega a tu página, y en tu página te rellena un formulario, todos esos datos y todo ese camino ya queda trazado en Clientify, en el CRM, y pasa, digamos, a la zona de ventas, donde ya un equipo de ventas recoge ese lead y se dedica a hacer lo que tiene que hacer, que es captarlo y convertirlo en cliente, ¿no? Y para eso, pues, se generan una serie de oportunidades automáticamente, se generan una serie de actividades, tenemos una suite de automatización que también está muy bien, es decir, que pasen cosas sin que tú te enteres, ¿no? Cuando llega un correo o un determinado formulario relleno, pues, le llega una actualización a determinada persona de comercial para que sepa que tiene que hacer determinadas actividades de venta, y conseguir que eso llegue hasta, pues, una generación de presupuesto y cerrar una venta y todos están contentos, y luego poder hacer un montón más de cosas. Entonces, Clientify te da, te cubre todo este aspecto, digamos que te cubre toda esa parte que hay antes de un RP, y ya incluso nos estamos integrando con herramientas de facturación para poder llegar a emitir la factura, ¿vale? Estamos cerrando ya una alegra o, vamos, estamos ya a punto de hacerlo. Ya hay unas partes que están integradas y están conectadas, pero, bueno, estará cerrado para que tú ya directamente desde Clientify puedes hacer una factura. Entonces, básicamente es eso, es un CRM por esteroides, como tantas otras opciones que hay en el mercado, significativamente importante que está en español, con lo cual ahí tenemos una entrada muy, muy, muy buena en el mercado latinoamericano o hispanoparlante, que es nuestro principal valor. Y, además, los precios que tenemos, la suite de precios que tenemos es ultracompetitiva comparado con otros grandes poppers, pues, como HubSpot, un Red Station, un Active Campaign, etcétera, 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 que en tema de precios, pues, están muchísimo más por encima de nosotros, teniendo las mismas funcionalidades y, en muchos casos, dando incluso menos cosas que las que damos nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué hemos incorporado en los últimos momentos? Y paradme cuando queráis, porque yo puedo estar aquí hablando solo todo lo que de este podcast, el inbox, que es el gran, digamos, la, bueno, pues, la gran historia. Nosotros ya teníamos un inbox, un inbox es una bandeja multicanal, es un sitio donde van cayendo canales mediante los cuales tú te vas comunicando con tus contactos o con tus clientes, porque no solo se trata de captar, sino también se trata de fidelizar, de dar un posible soporte, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, en este inbox, ya desde, nosotros ya teníamos incorporado desde el año pasado, bastante antes del 2020-2021, teníamos incorporado WhatsApp, pero ya lo tenemos incorporado de forma nativa. O sea, ya tenemos la incorporación de forma nativa de tal forma que toda la comunicación que tú quieras llevar a través del inbox con tus clientes o contactos a través de WhatsApp, ya lo puedes hacer de una forma nativa, porque Meta básicamente lo ha permitido. Nosotros ya estábamos preparados y muy bien posicionados para ser los primeros y a partir de ahí, pues, puedes hacer marketing de automatización, formularios, chatbots, estamos haciendo, ya estamos tonteando con la inteligencia artificial y todo integrado, de nuevo, insisto, integrado dentro del mismo CRM para que no salga de ahí la conversación y para que no, para que todo un equipo pueda atender a la vez a un mismo contacto cliente. Entonces, bueno, pues, no he sido breve, lo siento, pero espero haber sido muy detallado, ¿no? No, son muchas cosas. Sí. Yo, una cosa que quería poner primero en contexto es, has dicho casi una herramienta, o no, que cubre todas las funcionalidades a nivel de CRM, que los diferenciáis de vuestra competencia y tal. A mí me gustaría retroceder un poco en el tiempo y decir, oye, ¿cuándo entras tú en Clientify? Que es, ¿qué había en ese momento y qué han pasado en estos últimos dos años, creo, aproximadamente? ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo habéis crecido a nivel de clientes, usuarios y funcionalidades? Pues, yo arranco, a ver, yo tengo la sensación de que llevo 10 años aquí ya, pero en realidad llevo un año y medio, ¿no? Y arranco cuando la empresa tiene 20 empleados y estamos ya en los 72, 73. O sea, camino de cerrar el año con 95, o sea, que vamos a un ritmo demoledor. O sea, muchas veces nosotros mismos decimos, a ver cuándo paramos un poquito a afilar el hacha, ¿no? Aunque lo tenemos bastante afilado, pero vaya ritmazo llevamos, ¿no? Y, digamos, llego en un momento, o sea, yo personalmente llego en un momento donde estamos dando, a ver, suena muy mal decirlo así, ¿no? Pero toda empresa o toda startup tiene un momento de cambio donde, digamos, se profesionaliza, ¿no? Es decir, la empresa se hace más grande que las unidades operacionales o que incluso que la gente que está liderando la empresa se hace más grande que estas operaciones. O sea, que estos grupos de gente de 10, 5, 20 personas que están lanzando esto, hay que crecer, creces comercialmente, pero ya te haces mucho más grande, con lo cual ya tienes que empezar a meter, pues, más jerarquía, que eso no significa que jerarquía no es sinónimo de algo negativo, mucha más metodología, tienes que meter más orden, tienes que meter, compartimentar de vez en cuando, oye, pues, mira, que haya una persona que se dedique de las fuentes de entrada de leads, que haya otra persona que se dedique de la atención al cliente, que no nos dediquemos todos a todos, ¿no? Entonces, bueno, yo entro en un momento donde yo y mi CEO, perdón, y mi jefe de operaciones, Nacho Puig, que también lleva unos meses, digamos que yo entro dos, tres meses más tarde que él, que ya empieza a crear esta estructura, sobre todo, pensando mucho en una estructura comercial, porque hay una cosa que sí pasa mucho cuando estamos hablando, y esto es una cosa que siempre he notado bastante, que cuando hablamos de una empresa digital, o cuando te metes en LinkedIn, o ves los blogs, los foros, todos estos influencers, parece que las empresas digitales no tienen estructuras comerciales normales, o sea, parece que, no sé, que son nubes de colores, o que son unicornios, y realmente no, tú necesitas una estructura comercial, me atrevo a decir, casi de toda la vida, para dar un soporte y generar unos cimientos muy fuertes a la hora de tener que improvisar casi constantemente estrategias comerciales que vayan por arriba. Si tú no tienes un equipo comercial muy estable, o si no tienes unas alineaciones dentro de los equipos que más o menos estén en sintonía, es muy difícil que tú puedas pivotar casi estrategias comerciales mes a mes. Oye, he probado esto, no me ha funcionado, cambiamos. He probado esto otro y no nos está funcionando. Oye, esto nos está funcionando fenomenal, vamos por aquí. Y eso es una cosa que nosotros, sobre todo con el Puge de Nacho, conseguimos hacer, que fue estabilizar esos cimientos comerciales. Insisto, muy de cimientos comerciales de empresas de toda la vida. Y a partir de ahí, empezar a generar el crecimiento que hemos generado, que en un año y medio nos ha llevado ya 40.000 usuarios. Porque cuando yo llegué aquí, no llegué con 40.000 usuarios, llegué con muchísimo menos de la mitad. Y sobre todo, esos usuarios son gente que se ha captado y que se ha convencido y a la que se le ha vendido. Con lo cual, imaginar la cantidad de no clientes que tenemos. Que eso también es un dato que puedo dar, pero no lo voy a hacer. Entonces, en ese momento, pues, yo llego a Clientify con la idea de ocuparme un poco del departamento de marketing, pero también, de nuevo, el ritmo de crecimiento y la demanda que teníamos en ese momento era, por ejemplo, pues, para solucionar una cosa que casi lo habéis mencionado vosotros. Pues, que cuando llegas a la herramienta, hay tantas cosas que no sé por dónde empezar. Y no sé si habéis bichado un poco, pero cuando llegas a un CRM de estas características, no solo les pasa a Clientify, les pasa prácticamente a todos. Y dices, bueno, ¿y por dónde empiezo? Porque, digamos que vamos dirigidos a un segmento de empresa o de usuario comprendido entre 1 y 50 empleados, ¿vale? No somos una empresa que tenemos clientes que tienen muchísimos más empleados y son estructuras más grandes. Si quieres, Juan, antes de profundizar un poquito más en esa estrategia, para tener más contexto, has dicho que habéis pasado, bueno, desde que estabas de 20 hasta los 90. Y que le des mucha fuerza al equipo comercial, ¿cómo se distribuye el Clientify? Es decir, ¿cuántas personas hay dentro de cada departamento? 100%. Pues, los dos departamentos que más gente tiene son el departamento comercial y el departamento de desarrollo. Vale. El 100% ahora mismo, pues, no te sé decir... Déjame unos minutos que lo esté pensando en segundo plano y seguramente ahora te lo podré decir. Pues, tenemos un equipo de desarrollo muy potente. Además, toda la empresa está en teletrabajo. No tenemos oficinas. O sea, no estamos en un mismo sitio. Todos estamos distribuidos por España, México, Colombia, Chile, Bolivia, Perú y Estados Unidos. Y principalmente es desarrollo comercial, marketing, bueno, growth, marketing y growth, que estamos ahí. Y luego administración, que son ya 4 o 5 personas también. O sea, que estamos ahora mismo metiendo prácticamente la mayor parte de los esfuerzos en la parte de desarrollo, lógico, y en la parte comercial, porque, que es un poco a lo que iba, es una venta muy asistida la de un CRM. O sea, si tú quieres generar un cliente sano, quieres intentar captar la mayor parte de los clientes que llegan a ti, llega una tipología de clientes muy variada. Gente que ha usado ya un CRM. Gente que sale de un Excel porque le han dicho, oye, que esto ya con Excel no lo puedes llevar. Porque hay un montón de empresas que llevan su gestión comercial con un Excel. Oye, fantástico, ¿eh? Pero es una de las alternativas que contemplamos, sobre todo en SEO, ¿no? Gente que viene de otros programas que están en inglés o gente que viene de HubSpot que más o menos entiende la herramienta, pero está pagando un dineral por cositas y al final... ¿Esta gente que viene, viene por sales puros o viene por diferentes canales? O sea, ¿cómo está distribuiendo un poco nuestra adquisición? Nuestra adquisición más o menos está ahora mismo en torno a un 30% en SEO. O otro 30% aproximadamente va oscilando, según el periodo del año, en CEM. Luego tenemos una... Tenemos muchísima entrada. No te diría que es un 30% porque entonces se me quedaría ahí, pero en torno al 20% de directo, o sea, de mención de marca y de prescripción. O sea, de gente que dice, oye, utiliza... A otra gente, oye, utiliza estas herramientas. Y luego tenemos un plan de partners que son principalmente agencias de marketing, de servicios de marketing y de publicidad, que a su vez utilizan Clientify para darle servicio a sus clientes y nos generan no solo ventas, quizá en un aspecto muy parecido a lo que es un distribuidor, pero no llega a ser exactamente un distribuidor, un perfil muy claro de distribuidor. Y a la vez nos generan ruido, nos generan usuarios que acceden, conocimiento de marca, etcétera, para ganarlos ellos como clientes o como usuarios propios que luego derivan hacia nosotros. Y esos son los principales canales. Luego, bueno, por supuesto, campañas de email marketing, el SEO, que ya os lo he dicho, pero que, bueno, que estamos insistiendo mucho, todos los webinars que podemos... ¿Todo esto? Etcétera, etcétera. Clientify, por lo que he visto, está como internacionalizada en unos 30 países. ¿Estáis posicionados también internacionalmente? ¿O es solo en el mercado español, o sea, tino-español? No, bueno, estamos principalmente en el mercado hispanoparlante. Te diré que por orden es Colombia, España, México, que Colombia, España y México van variando según el mes, ¿vale? Porque ahora, por ejemplo, en verano, pues España se cae. O sea, que en el verano español España prácticamente desaparece. Luego en Navidad, pues se desaparecen otros países. Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay. Estamos creciendo ahora mucho en Centroamérica. Y luego tenemos algunos clientes, bueno, ya cada vez están empezando a entrar cada vez más clientes hispanoparlantes de la parte sur de Estados Unidos, ¿vale? Florida, Texas, California. Y lo que no... Y tenemos una versión en inglés y una versión en italiano. Pero no estamos trabajando mucho, no estamos desarrollando mucho esa parte, digamos, internacional del producto, ¿vale? Estamos focalizándonos en, bueno, en la ventaja y en una de las propuestas de valor que es el que somos un CRM por fin en español. No es que sea por fin en español, pero sí el mejor CRM en español que te puedes encontrar. Entonces, en esa estamos. Tenemos ciertos planes de internalización. Todavía no tenemos cerrados exactamente cuándo nos vamos a mover a ellos. Seremos muy rápidos porque traducir la plataforma es razonablemente sencillo. Nos costaría más traducir toda la parte de soporte, por ejemplo. O sea, toda esa parte de contenido que hay, más encontrar el perfil adecuado para soporte, porque eso hay que formarlo. Los perfiles en soporte son complejos. Pero tenemos un time to market razonablemente ágil si decidimos llevarlo a cabo en cuanto tengamos un poco más de... Bueno, pues, os iba a decir un poco más de hambre, pero es que hambre... Estamos trabajando en el mercado iberoamericano muy bien y con muchas ganas. O sea, que de momento no es una cosa como que la tengamos estratégicamente ahí. Sabemos que tarde o temprano lo haremos, pero de momento estamos muy satisfechos. Si quieres, Juanpi, a mí sí me gustaría retroceder un par de pasos para poder entender bien cuál es tu rol dentro de la organización. Hemos dicho que atopro, al final, por lo que estamos hablando, estamos tocando varios palos, estamos tomando comercial, estamos tomando canal de adquisición. Me gustaría entender cuál es tu radio de acción y cuáles son tus prioridades. Bueno, ahora mismo estoy en el top of the funnel prácticamente el 60% de mi tiempo. Estoy controlando todo el tema de la captación, tanto por SEM, que trabajamos con un equipo externo, con una empresa fantástica, con AdVivo, y luego estoy muy centrado en el tema del SEO. Porque al final, siendo uno de los canales que menos puedes controlar desde el punto de vista de demanda, es decir, yo no puedo controlar la intención de búsqueda de la gente, ¿vale? Se puede dar por querer buscar un CRM o no. Lo que tengo que hacer es dejar la muñeca muy bonita y muy bien preparada para que cuando alguien busque, pues que seamos nosotros los que aparejamos ahí. Y eso que en SEM es un trabajo muy especializado, pero es un trabajo que depende sobre todo de la inyección de dinero que hagas. Oye, pues yo aquí le echo gasolina y tiramos hasta a ver a dónde vamos. El SEO, no. El SEO es un trabajo de larga duración, de paciencia, de prueba-error y de encontrar palabras, nichos y zonas donde no has trabajado. Y luego tener la estructura también muy limpia y muy depurada. Y justamente, bueno, ya tuvimos un primer, uno de los primeros retos que tuve cuando entré fue migrar la página a WordPress porque veníamos de un constructor de páginas horroroso que no permitía prácticamente salvo título y descripción y poco más. Y fue hacer la migración a WordPress que se hizo. La verdad es que fue un trabajazo, pero se consiguió. Y una vez que se consiguió, madre mía, cómo estamos en SEO. Y entonces, bueno, pues ahí hubo un trabajo de dos meses de pico pala que principalmente, pues, junto con una auditoría externa, toda la implementación me dediqué yo a ella. Y aumentamos, pues, casi un 30 o 40% el tráfico solamente de SEO. Solamente con estabilizar la página, os he imaginado. Y ahora estamos otra vez en otro ciclo, en otra iteración muy fuerte que acaba de empezar. Estamos con una auditoría muy, muy potente que nos está haciendo una empresa muy interesante. Y yo calculo que dentro de tres meses será el canal. Desde en términos de top of the funnel, es el más interesante. ¿Vale? Porque, como os digo, es en el que menos dinero tienes que invertir para tener un cliente más estable. Si yo miro los clientes que me llegan por SEO y los clientes que me llegan por SEM, más o menos, están a la par. ¿Qué pasa? Que la cantidad de dinero que invierto en SEO no tiene nada que ver con la que invierto en SEM. Entonces, ¿cuál me interesa a mí trabajar más a largo plazo? Que es uno de los primeros experimentos o uno de los primeros KPIs que tengo que ver. Este, no es de impacto inmediato, pero sí es a largo plazo y mucho más estable. Entonces, esa parte es una de las partes a las que me dedico. Luego, la parte del growth, nosotros trabajamos también, bueno, estamos también trabajando, bueno, una vez que entre en el canal, ¿vale? Hay una parte del trabajo o de la parte a la que me dedico, que es toda la parte de la activación, del onboarding y de esto que ya no estoy tan ahí porque la verdad es que tenemos un departamento de clientes fantástico y están, digamos que están, yo voy a, con la consecución de este curso, lo que voy a hacer es apoyarles más, ¿vale? Y ayudar a plantear, a cerrar mejor todo ese ring of the growth, ¿no? Que ya he aprendido. Para hacer mucho más estable la captación, el pase a free trial, ¿vale? El pase a registro, el onboarding que hay, que es, ya sabemos todos que el onboarding es crítico, que esté muy bien hecho. Y una vez que tenemos la activación, ¿qué es lo que pasa en esa activación? Porque normalmente un CRM no es solo que alguien se te active, es que se te active y que empieza a hacer algo ya. Es decir, que en el minuto uno, en el minuto dos, ya le tengas enganchado porque le ha subido su base de datos, ha visto que hacer una segmentación de listas es rapidísimo, ha visto que puede hacer un email marketing en 10 minutos ya con la, si conseguimos que eso, que lo estamos consiguiendo y además lo tenemos bastante ya estandarizado, conseguimos que ese tipo de cosas vayan estando cada vez más estables y más, digamos, más accesibles, conseguiremos que no solo tener más activaciones, pero sí tener más gente que se queda después del free trial de los 14 días, ¿vale? Que es el principal reto, básicamente porque ya se sienten muy cómodos con la herramienta, entienden cómo funciona parte de la herramienta o saben directamente cómo hacer la migración de todos sus sistemas actuales a la nueva herramienta. Entonces, en esta parte, que es una parte clave en el growth, a mí me parece clave. Una pregunta, en esta parte de activación y hablando además de lo que hemos dicho de que Clientify tiene un montón de funcionalidades, ¿qué técnicas estáis aplicando para los diferentes perfiles? Porque me imagino que al ser tan amplio el perfil, porque tocáis marketing, tocáis ventas, has dicho chatbots, has dicho un montón de cosas. ¿Qué estáis haciendo a nivel digital para activar a los usuarios? A nivel digital es, tú en el momento en el que entras, pasas por 5 pantallas que te van preguntando datos, ¿vale? Es un onboarding, digamos, bastante parecido a más o menos los onboarding que tienen otros CRM y otros RPs, ¿vale? Que hay por ahí. Y entonces, ya una vez que tú accedes con la información que nos has dado, empiezan a saltar automatizaciones, ¿vale? Además de la automatización de bienvenida, pues aquí tienes una automatización que si tú has dicho que eres una agencia de viajes, pues te lleva hacia ese contenido de agencia de viajes. Salta un mensaje de tu asesor personal que te va a ayudar en la configuración inicial, que es un consultor, un consultor de ventas que te va a estar ayudando, te va a estar dirigiendo, te va a estar solventando un montón de dudas. Salta el equipo de soporte a la vez. O sea, es decir, tenemos un equipo de soporte y además tenemos un consultor de ventas. Lo que intentamos es arropar muchísimo a la persona que viene para que inmediatamente, uno, se sienta cómodo, dos, no se pierda y tres, empieza a hacer cosas, ¿vale? Porque es verdad que los CRM, como tantos y tantos, al final necesitas estar haciendo cosas para darte cuenta de la potencia que tiene. Luego ya, una vez, y esto ya es de ir aprendiéndolo, bueno, pues casi a golpes, pues ves el nivel de usuario que tienes porque muchas veces, pues, tú te haces una idea en el onboarding de una tipología determinada de cliente y tú piensas que te está viniendo alguien que tiene mucha idea y de repente no tiene ni idea. O sea, tú tienes a gente que te sabe configurar una cuenta de Google Ads sin ningún problema y en 30 segundos ya te lo tiene conectado a un clientify y otra gente que lo que viene es para que le digas tú qué estrategia de marketing digital tiene que hacer, ¿no? Es que yo pensaba que, no, no, mire, usted, si usted compra un programa de contabilidad, el programa de contabilidad hace contabilidad, pero no le enseñamos contabilidad a usted. Es usted el que tiene que venir con la estrategia, ¿no? Pero incluso para eso tenemos ayuda. O sea, para eso tenemos una cantidad de producción de ayuda que genera el Departamento de Clientes y Marketing para que la gente también sepa un poco, en términos generales, desde un punto de vista de marketing, qué cosas tiene que hacer. Entonces, imaginaos la cantidad de trabajo que hay por dentro, tanto en producción de contenido como en soporte, como en ayuda, para cerrar el mayor número posible de ventas en base a que un usuario se sienta cómodo utilizando la herramienta y a la vez aprendiendo y teniendo determinadas estrategias de marketing que podía no tener. Y una pregunta, ¿cómo medís cuando un usuario está activo, más allá de que haya pagado, no? Me imagino en el freebie. Sí. ¿Cuándo un usuario está activo, no? ¿Tenéis alguna forma de medir estos parámetros? Bueno, nosotros tenemos Intercom, no sé si lo conocéis, o la herramienta Intercom, que la verdad es que es una maravilla porque te da una cantidad de estadísticas y una cantidad de datos de uso de usuario tremendo. Normalmente lo primero que solemos mirar es si tiene contactos o no, si ha subido contactos o no, porque la unidad mínima de trabajo en el CRM es el contacto. O sea, que si alguien ha cogido y en los dos primeros días te ha subido un Excel con 5.000 contactos, pues ya sabes que es muy difícil que esa persona se vaya, ¿no? O sea, que ese usuario ya lo tiene hecho. De hecho, cuando miramos la analítica, normalmente lo primero que ven los usuarios es contactos, luego email marketing, luego ventas, luego oportunidades, luego landings, formularios, o sea, más o menos se mueven en ese terreno. Entonces, una vez que nosotros tenemos la activación, ya tenemos determinadas rutinas de automatización que lo que van haciendo es, oye, si vemos que un usuario se ha activado, pero lleva dos días sin entrar, mandale un correo a ver qué le pasa, ¿vale? O el consultor recibe un mensaje para que le llamen por teléfono, a través de Telefonía IP, le haga una llamada. O si pasan cuatro días y no sabemos nada, pues oye, ¿qué ha pasado? O sea, tenemos una serie de mecanismos, principalmente automatizaciones, que nos van diciendo eso. Y esos KPIs, esos datos, los sacamos tanto desde la herramienta Clientify, porque nosotros utilizamos nuestra propia herramienta, que os sorprendería saber que hay algunos CRM que se venden, que hasta que no llegue a determinado momento de volumen, no empiezan a usarse a sí mismos. Y luego, por otro lado, pues, en este caso, luego os estoy contando, Intercom, ¿no? Que nos ayuda a llevar este rastreo. Vale, entonces nos encontramos con que 3 de cada 10 veces, bueno, vamos a poner 6 de cada 10 veces, el usuario os descubre por buscador, ya sea a través de pago o a través de, bueno, búsqueda orgánica, ¿no? Llega a vuestra web, descubre Clientify, el blog, etcétera. No sé si tenéis algún approach específico para vuestra estrategia de SEO, como, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Databox, cuando empezó a hacer una aproximación a través de templates, ¿no? De puntillas de dashboard, etcétera. ¿Hay algo particular que estéis haciendo? Si no, luego profundizamos. Bueno, nosotros tenemos, digamos, tenemos 3 líneas principales de SEO, ¿vale? Pero básicamente porque tenemos 3 dominios que son los que están tirando de información relevante. La primera es clientify.com, que es una web, no tiene mucho más, donde sí hay determinada segmentación por 5 tipos de negocio, si eres inmobiliaria, si estás buscando un CRM para inmobiliaria, un CRM para agencia de viajes, ¿por qué? Tenemos identificados que hay una serie de negocios para los que somos más atractivos y para ello tenemos determinadas landing, ¿vale? Luego tenemos la academia, academia.clientify.com, ¿vale? Que ahí lo que hacemos es colgar muchísimo contenido sobre utilización de la herramienta, pero contenido también que tiene que ver con estrategias de marketing. Y es una fuente de captación a través de SEO muy importante. Y también de lead magnets que están generando, que estamos generando muy bien. Y luego la tercera es el propio foro de ayuda de clientify, ayuda.clientify.com, donde se cuelgan todos los artículos y todo aquello relacionado que tiene que ver con la utilización de la plataforma, solventar dudas, mucha guía de uso. Entonces, son tres puntos de anclaje de contenido en internet que ahora estamos, como ya os he dicho, estamos iterando la siguiente fase de afinación, ¿vale? Para más o menos distinguir bien qué contenido es transaccional, del contenido que es informativo, sobre todo para que los motores te, bueno, el motor te muestre de una forma mucho más desordenada. Y ahí, además, descubrir, pues, palabras claves nicho, lo que es el SEO de toda la vida, ¿no? Oye, no se me ocurriría que nos están buscando por esta palabra, pero resulta que ese console, pues, nos está diciendo que hay mucha gente que entra por aquí. Bueno, pues, vamos a trabajar en esto, ¿no? Oye, que nos está yendo muy bien con todo lo que estamos publicando de WhatsApp y de Inbox, que de repente, de las 10 páginas más visitadas, las cuatro principales fuentes de tráfico, aparte de la de precio, landing, portada, precio y tal, son estas. Pues, todo este tipo de trabajo. Entonces, por ahí, esas son las tres principales fuentes de trabajo. Vale. Y luego entiendo que el principal costo de acción es el free trial, ¿no? De 14 días que tienes actualmente. Bueno, en realidad son dos. Tenemos el free trial, que se lleva el 70% del tráfico, aproximadamente, y el 30% la demo, que pide una demo. O sea, hay gente que se lanza directamente el trial, que además el trial es gratuito, o sea, no tiene ni nos tienes que dejar tarjeta. Directamente tú entras, lo haces y si no te gusta, pues, te pira. Y luego está el otro, que es, oye, agenda una demo. ¿Por qué? Porque hay gente que, oye, porque te quiere preguntar cosas. Vale, que seguramente esas cosas están explicadas en la página web, pero te las quieren preguntar. Y entonces, nada, simplemente se agenda una llamada con un consultor en la zona en la que estás, porque si te están escribiendo desde Colombia, pues, los usuarios que te atiendan desde allí. Y luego, a partir de esa demo, se le puede activar ya directamente. O sea, se le hace una activación en ese momento de la demo o a lo mejor simplemente, pues, las respuestas, las preguntas. ¿Qué ratio de conversión tienen las dos o conjuntas? Conjuntos. Estamos en torno a un 12 y un 15, dependiendo, más o menos. Entonces, el dato conjo. ¿Cuál convierte mejor de las dos por separado? Pues, es que es que es prácticamente similar. O sea, no, de hecho, no lo tenemos ni separado. Porque, en realidad, lo que estamos haciendo es, por un lado, atendemos a una tipología de cliente, que es la que se lanza al free trial y que sabemos que luego, es como si luego le hiciéramos la demo si la necesitan. Una vez que están activados. Y son complementarias. Los que no están activados, les convences y ya se activan. Entonces, esos ya no te piden tanto. Entonces, la verdad es que lo tenemos, mira, me parece interesante saber ese dato. Es muy probable que lo tenga el equipo comercial, pero yo ahora mismo en mente no. Y por curiosidad, porque al final los retos de conversión parecen que acaban convergiendo mucho en todos los sectores. Pero quería preguntarte, ¿de tráfico a trial o tráfico a premium? ¿En media de 100%? Pues el de la media del sector, entre, no, es un poco más alto. 3, 3,5 más o menos. Es que piensa que a nosotros nos pasa una cosa, bueno, nos pasa una cosa, que le pasa a mucha gente, ¿no? Pero nosotros tenemos una temporalidad muy marcada, que es que, a ver, estamos en el, si fuéramos en inglés y en otros idiomas, pues no lo sentiríamos tanto. Pero tú piensa que en julio y en agosto España se nos cae. Entonces, claro, ahí el factor de conversión te, el porcentaje de conversión te baja. Pero que luego llega el mundial de Argentina y desaparece Argentina durante un mes y medio. O sea, porque desapareció, por ejemplo. O llega Navidad y entonces en Navidad, que es el verano en Latinoamérica, pues notas más esa, pero en cambio te sostienes un poco por el crecimiento de España, ¿no? Que España también baja un poco, pero no baja tanto. Entonces, al final, si tú estableces unas medias anuales, pues más o menos te sale razonablemente, pues entre el 3, 3 y medio, más o menos aproximadamente. Pero luego hay meses, te baja, te bajas 2. Y luego hay otros meses que de repente te aprecen un 4 y medio y dices tú, nos hemos hinchado a vender, chiquillos. Qué bien, qué gusto. Pero no suele ser así. Estamos en la media. ¿Y qué viene después? Es decir, yo hago el, me escribo el free trial, estoy en mis 14 días, seguramente alguien del equipo de Customer Access comunique conmigo para hacer esa demo. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Los siguientes pasos para el usuario? Pues, ponedlo. Es decir, yo como usuario, por intentar entender cómo es el funnel de clientify. Como usuario empiezas a funcionar y luego, además, estás muy asistido por la cantidad de información que te damos sobre estrategias digitales. Ya depende de ti. Es decir, si tú eres un usuario que más o menos ya has trabajado en un, ya tienes una cultura de marketing de funnel, de marketing y ventas, pues más o menos ya sabes cómo va. Si eres un gestor comercial y no estás tanto en la parte del marketing, una vez que estás dentro, lo que tienes es un periodo de formación o de configuración de tu propio dashboard, de tu propio panel de oportunidades, de la formación a tu propio equipo de ventas, ¿vale? Porque normalmente, pues, entra un usuario y ya lo prueba, el gestor comercial se queda contento y entonces dice, bueno, ahora que entren otros cuatro y entonces ya lo formamos. Y ahí, pues, a lo mejor estamos hablando de un mes, ¿no? Que puede pasar en lo que ya se forma esto. Porque tú piensas que tú como gestor, tú tienes un equipo de 5, 6 o 20 comerciales y a través de Clientify les diriges todo el trabajo comercial, todas las actividades que tienen que hacer, las tareas, las llamadas, cómo van de objetivos, si están vendiendo por encima o están vendiendo por debajo. Todo eso lo controlas. Entonces, eso también tiene un periodo de adaptación normal, como en cualquier configuración. Entonces, depende mucho del estado en el que estés. Pero una vez que estás ahí, nosotros en lo que ya estamos muy atentos es en varias cosas. En la primera, en los upsellings y los upgrades, ¿vale? Es decir, una de las primeras cosas en las que nos encanta que pase es que el usuario se quede sin contactos. Vamos, no es que se quede sin contactos, sino que de los 10.000 contactos que tiene por su plan, pues, que necesite más. Y, de hecho, la página de upgrade es la segunda más vista de toda la página. O sea, que nos está pasando constantemente, ¿no? Es decir, oye, esto parece que funciona, voy a empezar a meter contactos. Tú muchas veces no quieres ni mirar de dónde vendrán esos contactos porque tú sabes si tiene la GRPD o no, pero es una cosa tuya, es una cosa del cliente, ¿no? Esto es una broma, esto lo acabo de decir. Y a partir de entonces empiezas a identificar qué clientes, que es dentro de la parte del growth, la parte que a mí me parece más fascinante y en la que vamos a trabajar mucho en los próximos 6, 7 meses, que es, oye, primero, ¿cómo categorizo? ¿Y cómo veo cómo van todos estos clientes? Si soy capaz de predecir con determinados modelos qué clientes van a necesitar un upgrade, un upselling, o están más cerca de, a lo mejor, necesitar que les hablemos de la telefonía IP o de que les hablemos del WhatsApp, el inbox con WhatsApp, o que eso es razonablemente fácil de verlo, pero eso hay que montar la estructura para que sea así. Y luego, lo más importante de todo, que siempre se nos suele olvidar, que es la tasa de chan. Intentar evitar la tasa de chan o la tasa de abandono lo antes posible. Y detectar, aprender a detectar y establecer tus KPIs para detectar o tu North Star Metric, que también me lo he aprendido en el curso, ¿no? Todo lo que tú necesitas para decir, oye, me está oliendo a quemar, ¿vale? Y este me está oliendo a quemar es porque a lo mejor tenemos una persona que, un usuario que lleva con sus emails estancados durante 2 meses. O vemos que ha hecho un downgrade plan y ha pasado no sé qué. O vemos que los contactos, tenía un chorro constante de contactos, pero ha parado. ¿Qué se va a activar? Entonces, hay cosas que ya vamos reconociendo y, directamente, tenemos un área del departamento de clientes que los llama, fidelización, para, oye, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Necesitas ayuda? Y lo que muchas veces encontramos es que es gente que ha empezado a hacer cosas y, de repente, no ha sabido cómo continuar y, con 2 llamadas, se les soluciona. Se quedan súper contentos y se quedan. Y, luego, pues, te encuentras con otros clientes que dicen, mira, esto no es lo que yo creía o es que he superado determinada cantidad o es que ahora nos hemos pasado a Salesforce porque nos hemos integrado con otra empresa y han llegado los de Salesforce y nos han, y nos han, bueno, pues, hala, pues, para adelante. Pues, venga, porque cada vez que Salesforce levante la mano, van a ser 30.000 euros, ¿no? Pero cosas de estas, pues, pasan. Pero de una forma muy mecanizada y con una metodología detrás, que es la parte, aquí metemos la cuñita del máster, que es la parte que, bueno, que yo estoy viendo y que cada vez esa dinámica está más extendida, hacer esa metodología de ver a través de la inteligencia de datos y a través de las pruebas de experimentos cómo puedo detectar todo ese tipo de, bueno, pues, de tendencias y actuar sobre ellas lo antes posible, ¿no? Totalmente. Aquí empieza el maravilloso mundo, ¿no?, de la correlación y la causalidad, qué correlaciona, qué es causal, etcétera, etcétera. Por eso también es importante en esas fases de onboarding detectar cuál es esa, qué es un usuario activo de verdad, ¿no? Quizás ya notando como un usuario activo es porque ha subido contacto, sino intentar identificar según el segmento, ¿no?, según la tipología de empresa, cuál es la acción valiosa, ¿no?, que debería de estar realizando semana a semana porque eso es lo que predice que luego vaya a ver el chat o no vaya a verlo, ya que sobre el chat es muy difícil actuar, no más allá que perseguir a un cliente que se ha ido, que eso nunca suele funcionar, lo que suele funcionar es prever con tiempo y cambiar. Sí, normalmente cuando se te va, a ver, si es por un problema administrativo, normalmente vuelve, pero los problemas administrativos, claro que te pueden pasar, pero si se te va, se te va desengañado, es un amor que te deja, o sea, no, entonces es muy difícil. Yo lo que pasa que sí quisiera deciros una cosa que estaba valorando que es, ojalá fuéramos Salesforce o ojalá fuéramos Microsoft Dynamics, porque tu tipología de cliente está muy clara, es decir, cuando tú estás trabajando en esas magnitudes, tú sabes más o menos qué tipo de cliente tienes, la única diferencia que tienes es en qué sector está, pero la magnitud y los dolores más o menos son los mismos. Sin embargo, cuando estás hablando de eso, pues que van a empresa pequeña y mediana, ¿vale?, es que las casuísticas son enormes. Entonces, claro, cuando yo me estoy planteando ya o estoy pensando en, oye, ¿cómo serían esos modelos, no?, o esos modelos predictivos o en qué cosas tendríamos que fijarnos, uf, no es que me eche a temblar, pero tenemos un trabajo por delante muy importante porque es que creo que la última vez que miramos teníamos como 6 o 7 valles personas, que podrían ser 15, porque luego al final te pones a ver lo que estás diciendo tú, ¿no?, la causalidad o la correlación y podrían ser así. Entonces, bueno, pues ese es el reto, porque evidentemente no lo vamos a conseguir con el 100%, pero oye, si lo conseguimos con un 60-70% y reducimos la tasa de chan, que de momento no es una barbaridad lo que tenemos, pues oye, pues es general. Y acá estamos hablando de, perdón, perdón que te corte, Lucas, pero ya que estamos hablando de chan, ¿cuál es el tipo medio de vida de un cliente vuestro? Pues aquí me estás pillando, pero tenemos un... Estábamos, la última vez que hablamos del tema yo creo que eran dos años, dos años y algo, o sea, teníamos un periodo de vida muy largo y normalmente los motivos son por crecimiento. O sea, los motivos son por crecimiento, con cosas que muchas veces les hemos dicho, pero si eso lo damos nosotros, ¿sabes? Pero si no pasa nada, si puedes crecer, o sea, porque te hacemos un traje a medida, pero ya, pero es que ahora nos hemos integrado con Oracle o ahora nos hemos integrado con SAP o ahora es que nos ha comprado una empresa, nos fusionamos con una empresa mucho más grande que tiene, yo que sé, HubSpot, por ejemplo. Y entonces eso es lo que nos solemos encontrar en esa parte, ¿no? En ese high end de esa tasa. Pero normalmente estamos en un ciclo de vida muy largo y es verdad que somos un... Tenemos un tipo de cliente bastante estable. O sea, tenemos un tipo de cliente que... Hablamos mucho con los partners, ¿no? Que el compañero Manuel está todo el día hablando con ellos. Y bueno, los partners pues también tiras para arriba o para abajo, ¿no? Pero cuando miras un poco el nivel de empresa que tienes, ves que son empresas de pequeñas y medianas que crecen mucho que aprovechan mucho las herramientas como Clientify para no aumentar en costes, ¿vale? Porque el objetivo es que tú, con el mismo equipo comercial que antes llegabas a 10.000 contactos, llegues a 100.000 contactos. Ese es el objetivo de una aplicación, de un tipo de aplicación como esta, ¿vale? Y a la vez te puedas extender en el tiempo lo más posible porque como estás utilizando las automatizaciones, el marketing digital y todo el seguimiento de ventas, puedes ofrecerle más cosas a tus clientes. O sea, es decir, el mismo modelo que yo os he estado contando que aplicamos a Clientify, ellos se lo aplican a su propio modelo de negocio, ¿no? Y ese es su propio... Con lo cual termina... ¿En esos canales? En esos canales de partners, afiliados y demás, ¿cómo os funcionan? O sea, ¿cuántos apalancáis ahí? ¿Qué nos funcionan? ¿Qué porcentajes más o menos aproximadamente? ¿Son nuevas líneas que han surgido hace poco? Ahora mismo en partners, porque estamos en pleno actualización de todo el sistema administrativo. En partners estábamos cerca de los 400 partners ya. O sea, que para que os... ¿Cuando hacéis un partner, tenéis exclusividad con él? Es decir, ¿puede hacer HubSpot también? Pues mira, no lo sé. Creo que no. Pero no estoy seguro. No estoy seguro. Claro, porque esto yo lo he visto alguna vez. Que dicen, no, está bien. Esta parte no la digo yo. Ah, yo quiero HubSpot. Y hace... Y te mete HubSpot. No, bueno, ha pasado. Ha pasado. Bueno, nos ha pasado más gente que ha venido de HubSpot a nosotros, desde el punto de vista de partners, que de nosotros a HubSpot. O sea, que eso también porque... A ver, que la leche que te mete HubSpot, de verdad, que es una barbaridad. Que es que nosotros tenemos un plan al mes por 99 euros, que si miras el similar en HubSpot, es que es un milipico. O sea, que es una pasada. ¿Dirías que el precio es la mayor diferenciación que tiene Clientify? Porque es que el mercado del CRM es algo que sinceramente me sorprende. Sin duda es una. Sí, es una de ellas. Lo que pasa es que también, te digo una cosa, no es como el probar un CRM, no es, ah, pruebo un día y lo miro y veo si estoy contento. No. No, es que son, tú tienes que probarlo y tirarte un tiempo probándolo. Entonces, es verdad que no es un tipo de, no es un segmento de software que digas, bueno, voy a hacer pruebas, a ver, me tiro cinco días haciendo un bench y ya está. No, es que tienes que probarlo, tienes que exprimirlo, tienes que ver hasta dónde llega. Luego hay particularidades de tu negocio que no tiene otro, que tienes que ver si se adaptan al CRM o si el CRM te puede echar una mano en eso. Entonces, hay mucha comparación. ¿Cómo lo facilitáis para el usuario en ese sentido? En ese sentido, claro, pues, por ejemplo, depende del negocio que tenga. Si, por ejemplo, es una agencia de viajes, pues, sabemos perfectamente por dónde, por qué tipo de información o qué dinámica necesita. Si es una agencia de publicidad, lo mismo. Si es una escuela de formación, lo mismo. Si es una autoscuela, lo sabemos. Si es un despacho de seguro, también. ¿Por qué? Porque hemos ido aprendiendo mucho con la casualística de nuestros clientes. Entonces, tenemos un equipo de soporte súper bien formado. Entonces, oye, que este quiere montar una agencia de publicidad por aquí. Te va a pasar esto. Aquí tienes este contenido. Si eres una agencia de publicidad, eres muy susceptible de ser partner. Inmediatamente el equipo de partner se pone en contacto con ellos, etcétera. O sea, toda esa parte la tenemos muy aprendida y muy... Es que, curiosamente, somos una empresa muy digital, pero a la vez también necesitas de esta inteligencia al final casi emocional que tienes. Humana, ¿no? Sí, sí, total. Una pregunta. ¿Cómo ha afectado WhatsApp for Business a vuestro crecimiento? A nosotros fenomenal. A nosotros fenomenal. A ver, WhatsApp for Business... A ver, yo... Esto igual hay que cortarlo después, ¿no? Pero a mí que salga marketing por WhatsApp, pues, me molesta. A mí, personalmente, como Juan Pablo, como usuario de WhatsApp. ¿Por qué? Porque ya lo que faltaba. O sea, ya tener todo esto ahí. Lo que pasa es que, bueno, ahora es muy divertido. Ahora esta mercadona ya te manda el ticket por WhatsApp, ¿no? Entonces, era inevitable. Era algo inevitable. Lo que pasa es que antes de que llegara, sobre todo el primer trimestre de este año, la configuración era muy compleja y había que hacerla a través de terceros. Es decir, tú podías utilizar en tu inbox de tu CRM WhatsApp, pero tenías que hacer una integración a través de, bueno, empresas como Dialogos 360. Es decir, lleva una tarificación especial y, además, lleva la tarificación de Meta, porque Meta te cobra por cada mensaje, etcétera, ¿no? Entonces, a partir del primer trimestre de este año, se ha liberalizado porque lo que ha hecho Meta ha sido dar su propia... El Cloud API, vamos. Dar el WhatsApp Cloud API, que es tú ya te conectas directamente con ellos. Entonces, el cliente, lo único que percibe es, oye, pues, sí, tengo que pagar por mensajes, porque al final es un sistema de mensajería profesional que estás utilizando. Tiene determinadas mecánicas para la hora de publicar, porque afortunadamente tú no puedes escribirte con alguien si ese alguien no te ha escrito primero. O sea, hay determinadas guardas, ¿no?, salvaguardas que están protegiendo al usuario, porque el primero que no quiere que esto se queme es Meta, el WhatsApp. Y yo os puedo decir que la gente que está utilizándolo ya no para de utilizarlo. O sea, se engancha enseguida a utilizarlo. Una pregunta, ¿se utiliza más para marketing o para ventas? Pues, es un mix total. Es un mix. Es un mix, lo que pasa es que, a ver, tú puedes hacer campañas masivas, pero solo a gente que ya tienes en tu canal. Con lo cual, ¿a quién vas más? A quien ya tienes captado. Es decir, no puedes hacer campañas de captación a gente de la que no tienes en España la GRPD o los datos. Como empiezas a hacerle campañas a gente que no sabe quién eres, te van a marcar como spam. En cuanto te marquen como spam, Meta te saca de la película. O sea, Meta está preocupadísima por la calidad de los mensajes que mandes. Y constantemente te está diciendo, oye, ten una buena autoridad. Es decir, manda mensajes solo cuando tengas que mandarlos. Que como mucha gente empieza a reportarte, o nosotros notemos que lo que estás haciendo es disparar como un monoloco con una ametralladora, te bajamos el límite de mensajes. Porque tienes mil mensajes al día, tienes cosas de estas. O sea, están preocupadísimos y a mí me parece genial que lo estén. Porque no se utiliza esto como una herramienta más de spam. Bueno, yo os puedo decir que hasta donde nosotros estamos detectando cada vez más y nuestro propio uso están en las ventas. ¿Vale? Un poco más, un poco más. Pero por eso, porque por marketing solamente puedes trabajar con la gente que ya tienes captada. Entonces, para un departamento de marketing, pues tampoco estás más interesado en aquella gente que todavía no te conoce que tienes que traerte. Pero funciona muy bien. Funciona muy bien, hombre. Todos los días hay algún fallito por la plataforma, que normalmente son cosas más de la plataforma de meta que tuyas. Hay cosas que se activan en el extranjero, que tardan un tiempo en activarse aquí. Pero estamos todo el día con este. Y luego dentro del inbox, nosotros lo tenemos muy coordinado de tal forma que si un usuario te escribe por Instagram, por Facebook Messenger, te escribe por WhatsApp, tienes una única conversación. Y puedes decidir por dónde le vas contestando. Y lo curioso es que al final todas las conversaciones acaban contestándose por WhatsApp, que es por donde más tiempo pasamos y más tiempo estamos. Pero eso es una forma muy bonita, es una cosa como muy bonita, de tener al mismo contacto en todos los canales. Con lo cual, la capacidad de convencerle de que tu opción de venta es la mejor y el soporte que le das y la fidelidad que le das aumenta una barbaridad. Sí, tiene sentido. O sea, realmente le estás vendiendo con tu propio producto, por lo tanto, y se retroalimenta, ¿no? Hace un compound que te hace que te puedas llegar a decir más fácilmente por Instagram. Mucho más fácilmente. Y además, como lo tienes concentrado en el mismo inbox, desde ahí puedes disparar automatizaciones. Si yo me voy a las 8 porque ya acaba mi turno, a las 9 entra otra persona y atiende la misma conversación. O sea, para un equipo de ventas es fantástico porque tienes atendida a la gente todo el rato. O sea, no... Estás tratando muy bien a los contactos. Una pregunta. En términos de ratios de crecimiento, ¿no? Hablábamos que teníais casi 40.000 usuarios activos a día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos, los KPIs? Pues nuestro objetivo es crecer al 2x o al 2x5. O sea, que... Ahí estamos. Ahí estamos. Y es que un poco más puedo contar. ¿Y dónde vais a poner el foco para hacerlo? ¿Vais a seguir en la misma línea SEO y demás o queréis abrir nuevas cosas? Bueno, estamos trabajando mucho en la línea de... En esta línea. Vamos a trabajar mucho en la línea de los upsellings también. Y luego tenemos una línea paralela con todo el tema de KeyDigital, que es un tema que, bueno, para los que no sean residentes en España, es... KeyDigital es un programa gubernamental, es una subvención del gobierno para digitalizar tu empresa. Te dan dinero, dependiendo del tamaño de empresa que tienes, para que lo inviertas en determinado software. Nosotros somos agentes digitalizadores de la gestión de clientes, de la parte de gestión de clientes. Entonces, tanto por ahí como por ayudar a otros agentes digitalizadores a hacer todo el tema, pues también es otro vector de crecimiento. Y, bueno, básicamente, hacer mejor aquello que ya estamos haciendo, ¿vale? Y mejorar mucho lo que hemos estado hablando de toda la parte de activación, de onboarding, de subir ese ratio de conversión del 12%, perdón, 13%, por subirlo hasta cercano al 20%, el de conversión en la venta, que creemos que es posible. Creemos que es muy posible. O sea, no tenemos ninguna duda. Lo que pasa es que todo este tipo de cosas ya lo sabéis vosotros casi mejor que yo, pues que os dediquéis a formar sobre esto, es un engranaje de mil piezas. No es una palanca que tocas y otra que bajas y una que subes. No son tres cosas, sino que son engranajes muy gordos que tienes que mover para conseguir esos crecimientos a todo nivel, siendo una empresa que a la vez vamos sacando casi dos funcionalidades al mes, que es una parte que no hemos hablado. Pero los de desarrollo van con la lengua afuera. O sea, nuestro CEO los lleva matados, matados, porque está todo el día inventando este hombre. Todo el día inventando. Y venga, y pimba, 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 pimba. Y bueno. Qué bueno, qué bueno. Oye, relacionado con el kit digital, difiere mucho vuestro cliente de kit digital al que, a vuestro cliente que viene directamente por CEO, etcétera. Y con esta pregunta, ya te lanzo la siguiente, que era con la que hilaba. ¿Tenéis miedo de ese chan o lo que pueda pasar después con este tipo de clientes? Sí, con el chan. Si su comportamiento es muy distinto. Con el chan. Porque puede ser un impulso que también puede ser un boomerang para la compañía. Sí, bueno, lo tuvimos al principio. El miedo del que estás hablando es básicamente ese cliente que me llega con una subvención, que me llega porque me le ha costado gratis y cuando vence el primer año dice, me voy. Ya se ha vencido el primer año y nos han ido. O sea, que afortunadamente les ha gustado el producto. A ver, algunos se te habrá ido. Algunos no se nos habrá ido. Pero no ha sido algo que de repente haya saltado alarmas. Era algo que nos preocupaba. También es verdad que por cosas completamente exógenas a nosotros, o sea, que no tiene que ver con nosotros, la entrega de los bonos o la asignación de los bonos se ha ralentizado mucho en el tiempo. El cliente se pasa mucho tiempo esperando a que le den el bono. Ya nos ha ocurrido bastantes veces que ha dicho, mira, oye, que no voy a estar esperando el bono, de verdad, venga, ya. Lo pago, entramos y luego ya nos arreglamos. O sea, estamos teniendo un nivel de clientes en QDigital, de gente que viene bastante convencida de que es algo que necesita. No lo hace para probar, ¿vale? Y luego, pues, como nos encargamos de todo el papeleo, de las justificaciones y todo, que es la parte más oscura y más coñazo de cualquier tema de subvenciones, pues también va bien. Esto durará hasta que dure el programa. O sea, que lo que pasa es que nosotros sí estamos seguros de que un porcentaje muy, muy alto de la gente que ha llegado por QDigital se va a quedar. Se va a quedar y se va a quedar básicamente porque se va a convertir en un... Ya es un cliente nominal nuestro. Y tendrá el mismo ciclo de vida que tenemos. ¿Aumenta? Porque el QDigital ha venido para quedarse o es un one shot de uno o dos años. Yo me imagino que en algún momento se acabará el dinero. Y cuanto mejor vaya la economía en España, antes pagamos la deuda a Bruselas. Entonces, a vos, Bruselas mañana dice, oye, que nos habíamos dado cuenta que estábamos dando esto, ¿no? Una pregunta. ¿El QDigital lo utilizáis más como canal de adquisición o como canal de activación y para aumentar la conversión? De adquisición. De adquisición, vale. De adquisición, sí. O sea, no aumenta relativamente la... ¿La activación? Sí, de activación. No, bueno, a ver. El que te viene por QDigital activa. Activa sí o sí. O sea, porque viene con un interés y viene con un... Incluso con un tiempo de preparación y además tenemos un equipo solo para... Tenemos un equipo solamente para QDigital que está hablando, informando, contando, haciendo demos. O sea, es gente que ya viene muy convencida. Con lo cual nos cuesta más la conversión, o sea, nos cuesta más la captación que la activación en sí, ¿vale? Suelen ser empresas que están ya maduras, serias y que ya te digo que tienen muchas ganas de... O sea, que ven la oportunidad de pasar a un CRM y además con gente en sus equipos que quiere utilizar un CRM, no el típico gerente comercial, hombre de todo que decide meterse en esto. O sea, que... Por terminar de cerrar el círculo, porque hemos hablado, ¿no? De los canales de adquisición e incluso de afiliados, ¿no? Que ya tenéis un... Sí, tenemos un canal de afiliados. De 400 partners. Bueno, partners no se ha accedido. Tenemos un programa de afiliación, que eso también lo tenemos y la verdad es que es como todos los programas de afiliación, horroroso que arranque, pero cuando ya está cogiendo velocidad, la verdad es que estamos muy contentos porque cada vez tenemos más clientes que nos llegan por ventas que nos hacen, por ventas de afiliación y ese pues está funcionando. Estamos pagando muchas comisiones, por lo cual, por un lado estamos muy... ¿Qué afiliados tenéis? ¿Qué tipo de afiliados tenéis? Pues mira, estamos teniendo afiliados, mucho profesional de consultor que lo que hace es que, oye, conozco vuestra herramienta, la uso o no, pero quiero recomendársela a mis clientes. Entonces, estamos teniendo prescriptores de marketing o influencers de marketing, ¿vale? Que ahora mismo es el segundo... La segunda fuente de tráfico de afiliado es gente que se dedica a hacer proselitismo del marketing, por así decirlo. Es como si vosotros mañana ponéis a hablar de este producto con un enlace de afiliados. Ahí lo dejo. Y luego tenemos otro perfil que a mí me ha sorprendido mucho, que son profesionales de la afiliación o profesionales de los programas de afiliación, que son gente que puede tener o no que ver con tu producto, pero directamente mete un dinero en SEM publicitando tu producto y si le compensa lo que obtiene por las comisiones de venta, pues sigue haciendo SEM. Y de esos tenemos dos que, oye, Dios los bendiga, ¿eh? Pero eso no canibaliza con vuestra propia estrategia de SEM. El nivel en el que estamos nosotros, de momento, no nos canibaliza. Y ya además, esa es una de mis tareas, ha sido coordinar... ¿Por qué concretamente? ¿Por qué no lo canibaliza? Pues, mira, uno, por volumen de inversión, porque no tiene nada que ver el pedazo de inversión que hacemos nosotros con la inversión que hacen estos afiliados, o sea, ahí no nos canibalizamos. Y luego porque una de mis tareas es que no nos canibalicen porque no es que les haya puesto de acuerdo, pero les he dicho, oye, en esto no entres, en esto sí entra. O trabaja este segmento y no trabajes este. Entonces hay determinadas cosas. ¿Para qué? Para que no nos penalice. No para que no nos canibalice, sino básicamente para que no nos penalice, ¿no? Porque nos puede penalizar. Y de momento, yo te digo que es una cosa que revisamos constantemente, no nos está penalizando. Y se nota, ¿eh? Bueno, me estoy imaginando a Juanpi con un pequeño equipo de mercenarios diciendo, empujad por HubSpot, por estos términos. Vosotros intentad pelear aquí y si llega... Bueno, es un pequeño ejército de mercenarios, en realidad, porque la agencia trabaja así. Me dan a mí más lecciones ellos que yo a ellos. Yo les doy indicaciones, ellos no dicen más o menos cómo ir. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en este caso de afiliados, a pesar del primer susto que tuve, de repente, cuando empecé a ver que estábamos teniendo publicidad, que hacía alguien y ya me di cuenta de por dónde venían, pero no, no. Empezamos a mirar y vimos que no... Que al nivel en el que estaban de comparación entre campañas no nos penalizaban. O sea que... Y nos está generando un buen tráfico de... Curioso. Esto fue orgánico, ¿no? O sea, esto lo probaron ellos por... Esto fue un día que de repente digo, ese anuncio no es mío. Así. Bueno, tenemos... Hemos de tener como 300 anuncios, pero no sé por qué yo lo vi y dije, ese no es mío. O sea, ese no es mío, no es mío. Ese no es de Clientify. Y claro, me quedé pilladísimo porque, además, todavía no recuerdo bien si yo tenía el navegador configurado en Colombia o en España, porque le voy cambiando la configuración para ver todo el tema de SEO según qué países y cómo vamos apareciendo. Y dije yo, ¿y esto? Y entonces, claro, dije, ¿este de quién es? Y me dijeron, ¿este no es nuestro? Y entonces entré en afiliados y vi la curva. Vi una curva de un afiliado nuevo que había puesto, quiero hacer SEM y tal y no sé qué. Y de repente veo la curva de adquisición y digo, este tío es Dios. O sea, contratadle. Y nada, me puso hablar con él, encantador. Y, bueno, ya tenemos varios así, pero hablé con él y me dijo, mira, oye, que yo hago esto, sé que no entra... Voy a un nivel muy bajo. Trabajo palabras de nicho muy, muy, muy concretas y muy específicas para tampoco estar... No estoy en mucho. Dice, porque tampoco puedo... Tengo esa magnitud. Pero si no obstante veis que entra en conflicto con algo, avisadme. Y el equipo mío de SEM está avisado y ya os digo que no. Y es un goteo constante. Es un goteo constante. Qué bueno. Pues, oye, no sé si esta es una buena forma, una buena anécdota para terminar el podcast, a no ser que nos estemos dejando algo. Pues sí, bueno, puedo contar un montón más de cosas, pero esto es así. Ya os he dicho que hablaba demasiado y que me enrollo mucho. Pero espero que haya aguantado gente todavía hasta... Bueno, enhorabuena a los guerreros que están aquí. Por curiosidad, ¿hay algún canal alternativo que nos estemos dejando que hayas visto, que esté funcionando, que haya empezado a traccionar para Clientify? Bueno, mira, no es alternativo, aunque yo te diría que para mí sí es alternativo, que es TikTok. TikTok o YouTube. O YouTube. Yo ya no estoy en marketing. Eso ya lo llevan otros compañeros. Pero a mí me costaba mucho, me cuesta mucho ver la narrativa de productos como estos en un TikTok, ¿no? En plan orgánico, no en plan publicitario. Y entonces mi jefe que está en Estados Unidos, porque él trabaja desde allí y todo esto, me dijo, oye, he conocido a una gente que se dedican a hacer vídeos de influencers a un precio muy barato, porque aquí vamos, aquí somos, en realidad somos unos gitanos de Almería. Aquí vamos a la pela muchísimo. Y hacen unos vídeos de influencers hablando y tal, que son muy de Instagram, de Stories, de TikTok y tal, pruébalos. Y yo vi un poco el este y dije, madre mía, digo, esto, yo no sé si quiero ver mi marca aquí, ¿sabes? No quiero si, oh, mira este ordenador, he probado un no sé qué, una nueva cosa y cómo funciona. Gente hablando sin tener ni idea de lo que está hablando, pero bueno. Entonces hicimos una prueba por 700 euros, nos dieron 10 vídeos. Y yo con mucho miedo, esto ya es muy anécdota, si me están escuchando la voz, se van a reír, les dije, a ver qué podemos hacer con esto, porque a mí me da mucho coraje. Digo, si hacéis algo, que sea escondidas, que sea escondidas. Bueno, pues probamos y funcionaron. Probamos y funcionaron, muy bien, cogieron mucha atracción. Ojo, tienes que tener muy claro que los probamos en, eran vídeos que estaban hechos en, además, yo pedí que me los hicieran tres, bueno, no son influencers, en realidad son productores de contenido, ¿vale? Porque al influencer, desde luego, por 700 pavos no vas a llegar. Pero era en Colombia y en Argentina. Entonces dije, bueno, pues que salgan las campañas, nada más que ahí, y vemos a ver si las colocamos en YouTube Video, pero es un poquito, bueno, en los estados, en Instagram Stories y en TikTok a ver. Y sorprendentemente al mes, porque siempre a mí me gusta darle un tiempo para ver cómo va, digo, joder, pero vaya awareness ha tenido esto, ¿no? Y entonces nos ha generado muchísima awareness, muchísima awareness. Qué bueno, qué bueno. Y eso es lo que estáis escalando con afiliados ahora a nivel de influencers o a nivel de... Es que, a ver, uno, es un mundo muy caro. Bueno, si quieres llegar con influencers, si quieres llegar a buenos, buenos, buenos influencers, te pones en un terreno muy caro. Y luego yo tengo otra teoría, que es que en realidad lo que les estás dando es dinero para que hagan sus redes más grandes, no para que te hagan a ti más grandes. Porque hoy te están hablando de clientify, pero mañana te están hablando de ActiveCampaign o mañana te están hablando del otro, ¿no? Entonces son impactos muy cortos que cada vez, que si tú quieres acceder a un influencer que tiene una red muy grande, te va a cobrar mucho y entonces te va a salir el impacto de awareness, o sea, te va a salir el coste por lead, te va a salir disparatadísimo. Entonces, ahí hay una variable que tiene que ver con el PR que dices, bueno, pues es que no me... El coste por lead lo miro así como de medio lado porque sé que estoy generando imagen de marca, ¿vale? Que es la más difícil de mesurar, la más difícil de justificar. No estamos ahí todavía. No estamos ahí todavía y no somos extremadamente creyentes en ir a influencers, salvo que de alguna forma orgánica lo hagan. Hemos hecho webinars con muchos y ha ido bien, pero son luego acciones que te dejan un impacto muy corto, muy corto, muy pequeño. Y además es un mercado bastante saturado también, ¿eh? Es un mercado que ya... Webinars ya es que después de la pandemia todo lo que hubo a webinar es complicado. Me imagino que a vosotros os... Si son muy de nicho, si son muy específicos y ya tienes una comunidad muy grande, bueno, a lo mejor llegas a un 10% de la comunidad, un 15%, pero cuesta mucho. A nosotros nos cuesta bastante. Lo que pasa es que, bueno, como hacemos web... Es retado, sí. Pues más o menos nos va bien porque el coste por lead de alcanzar a alguno técnico donde estamos hablando para coger parmes o cosas así, pues nos puede interesar. Pero luego no es un tema. Entonces no es un terreno que el mundo del influencer tal, porque luego además... Influencer en CRM's. Alguien que prueba 10 CRM's y te habla cuál es el mejor o el peor. Bueno. Te hace mucha pupa cuando ves un vídeo seguro diciéndote, bueno, yo es que he probado esto, pero es que tampoco me ha convencido mucho. Y digo, me va a durar la pupa tres días, porque dentro de tres días este vídeo no se acuerda ni Dios. O sea, ni siquiera él. Me donaría más en YouTube. Pero bueno, ahí se me... Pampi, si quieres por terminar, has dicho al principio que el reto que tenéis actualmente es de 2x, 2,5x anual. Ahora que estamos en septiembre, ¿dónde estáis? Muy bien. Es que no puedo hablar de eso. Es que estamos en un momento un poco delicado, pero mírame la cara. Estamos muy bien. O sea, de cumplimiento vamos muy bien. A ver, mira, ahora nos estamos enfrentando. No sé cuándo se va a emitir este podcast, pero estamos entrando ya en el último trimestre. ¿Vale? Y el último trimestre para nosotros siempre es muy bueno. El último y el primero son los mejores. Entonces, yo creo que no se... No, a ver, no me meto en ningún vergenal, si digo que llegar al 100% y más estar en un escenario de OKR, es como trabajamos nosotros, el 100% siempre te lo pones un poquito más allá para llegar. Pero vamos a llegar muy bien y somos una empresa que vamos a pulmón. Que esto no me habéis preguntado si estamos soportados por inversores o nos han comprado. Vamos a pulmón, vamos con medios propios. Y tenemos mucho... Y nos tiran muchos trastos y nos piden mucho cariño. Y, bueno, estamos ahí. Por eso digo que somos una empresa que no somos una startup, tampoco somos ya un empresón. Estamos en ese momento intermedio, pero somos muy estables y además tenemos cuerda para el rato, porque hay mercado, o hay mucho mercado por explorar, muchísimo mercado por explorar. Y cada vez se va incorporando más gente con más habilidades digitales que entienden que o crecen, no solo con un ARP, sino con un CRM, o no van a crecer, o no van a poder escalar, mejor dicho, todo lo rápido que quisieran de hacerlo con medios, de cómo se han venido haciendo las cosas hasta hace 5 años. Qué bueno. Qué bueno, pues oye, Juan Pablo, un placer tenerte aquí. La verdad es que un pedazo de historia, un rético. Encantado yo. Espero, lo que pasa es que ya os he avisado antes de arrancar el este, que me pongo a hablar y me lío yo solo. Entonces espero que por lo menos a las... Está genial. Seguro, seguro que a alguien le aporta valor. Vamos, no tengo ningún... Estaré encantado de contestar lo que hay en cualquier sitio. O sea, que nada, un placer y nos vemos por los cursos y por los bares. Es que ya solamente falta abrir un bar. O sea, ya tenéis academia, ya tenéis podcast, ya tenéis empresa y ya falta un bar. Totalmente. Pues nada, un saludo a todos. Nos vemos en el bar cuando lo montemos. Hasta el siguiente. Gracias. Gracias por ver el video.